Te amo Ahora y siempre con mi alma transparente entre tus manos Te amo Te amo Te amo Cuanto tiempo escapando a mi destino Soportando aquel vivir de ellos Y al fin mi Cristo Encontré tu amor divino en mi camino Te amo Te amo Te amo Oh, le amo a él, le adoro a él Porque con gran amor El primero me amó ¿Para qué denunciar a esta la verdad? Sin tu paz se me va la felicidad Te agradezco el ganar a mi vida La libertad ¿Para qué olvidar y volverme atrás? Oh, tu palabra es la ley y la realidad Separada de ti Sé que nada podré hacer Te amo Te amo Te amo Porque aún a mí me amaste es tu primero Y no voy a dar un paso atrás Y no voy a dar un paso atrás Si al fin te cuentas Al tu amarme no me distes consecuencias Te amo Te amo ¿Para qué olvidar y volverme atrás? Oh, tu palabra es la ley y la realidad Oh, tu palabra es la ley y la realidad Separada de ti Sé que nada podré hacer Te amo 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 Ahora iré